Recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia esta noche de este miércoles santo 27 de marzo de 2024 con la estrella de Siloé iluminando para toda la comuna saludando a todos los seguidores y seguidoras de Recorriendo a Siloé de Doña Rubifán y Valencia este miércoles santo 27 de marzo de 2024 cuando comienzan a caer unas leves gotas de agua hay amenaza de lluvia para las próximas horas en este miércoles 27 de marzo de 2024 una semana santa más en la ciudad de Cali una semana santa más en Siloé desde el Parque Venezuela Comuna 20 recorriendo a Siloé en Cuay ¿Cuál es el mejor canal de Cuay en la ciudad de Cali? pues recorriendo a Siloé de Doña Rubifán y Valencia así se ve la montaña mágica de Siloé hoy miércoles santo estamos en Recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia desde el Parque Venezuela Comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé en Recorriendo a Siloé repetimos porque el mejor canal de Cuay de la ciudad de Cali recorriendo a Siloé Doña Rubifán y Valencia seguimos contándole paso a paso que sucede en la Comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la montaña mágica de Siloé vamos a ver